¡Suscríbete! 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 Pero claro que no les tengas con emoción México y Chile tienen los precios más altos De a huevo que ya vi Porque es pura inflación ¡Suscríbete! Un chingo de escrita Sobviamente para tirarle a la gordita Pero eso es muy cagado Sabías que ibas a competir con el flow más pesado ¡Suscríbete! Pero yo lo esquivo Claro por supuesto que yo no te animo ¡No, mames! Le parezco tan perfecta que la pendeja Piensa que me las escribo ¡No, mames! Perfecta ni la perga Te lo digo y esta la recuerdas Yo te digo algo el día de hoy Yo vengo a rapear para mostrar que si hay perfección Si hay perfección pero estuvo mal clavada Claro por supuesto ya no te estás cagada Si tus líneas fueran como tu cuerpo de México Tú serías la más pesada Pero ya contéstame una Porque yo creo que la neta cuando rapeas tú ni te fumas Te lo digo en esto No voy a tirarle mierda a la novia del medio metro Última del medio metro Pero eso no me lo dices con tanta emoción Claro por supuesto porque traigo muy buena improvisación Que le conteste una y yo a las pendejas lo tengo ¡Por la verga! Jueces, veredicto en 3, 2, 1 ¡Se la lleva a Lerui! ¡La es! ¡La es! ¡La es! ¡Directamente! ¡Aplausos! ¡Aplausos!